Así es, gracias compañeros en estudio, continuamos informando lo relacionado al coronavirus en donde afortunadamente es importante recalcar que Guatemala no se ha dado ningún caso, sin embargo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ya están tomando medidas al respecto y espero que nos acompañe el doctor Manuel Sáenz, para que nos comparta, doctor, en relación a esta alerta, ¿cómo es que ustedes están trabajando en cuanto a la prevención? Ok, muchísimas gracias, muy buenos días, para toda la población dejen de informarles que el Ministerio de Salud, como hemos venido informando desde que tuvo conocimiento de esta nueva neumonía y luego detectado que es ocasionado por un coronavirus, accionó y le dio inicio al Comité de Operaciones de Emergencia, en la cual están representadas las principales unidades que tienen que ver con el tema del Ministerio de Salud. Una vez activado, se tomó la decisión de emitir una alerta epidemiológica, la cual se ha compartido con todos los niveles del Ministerio de Salud y con otros sectores que tendrán que ver y tendrán que apoyarnos para poder afrontar la situación. Hasta el momento continuamos monitoreando la situación, estamos haciendo también ajustes a esa alerta debido a los cambios que se están dando, debido a que es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, entonces día a día están cambiando las condiciones, se está teniendo conocimiento nuevo, entonces estamos haciendo ahorita ajustes a esa primera alerta, es muy probable que en el transcurso del día de hoy o a más tarde del día de mañana saquemos una nueva alerta informando a otros sectores y a nuestras unidades del Ministerio de Salud de esos nuevos ajustes, de tal manera que continuamos con la preparación para afrontar esta situación, si se diera el caso que tuviéramos que hacerlo. En este caso es importante también recalcar el trabajo interinstitucional que ustedes están realizando, por ejemplo, tienen presencia en los puertos, en el Aeropuerto Internacional, Aurora y demás. Así es, el país desde hace varios años viene trabajando en el marco del Reglamento Sanitario Internacional dentro del Concierto de las Naciones, porque es obligación y es compromiso de gobierno hacerlo, entonces nosotros ya tenemos protocolos establecidos no sólo para esta situación, sino que para otros eventos que son de importancia, o podrían ser de importancia de salud pública, en aeropuertos y puertos marítimos y en los puntos de entrada de nivel terrestre. Para finalizar, aunque ya mencionaba usted que mañana, entre hoy y mañana, tendrían que detallar esos ajustes, más o menos, ¿en qué podrían ser? Los ajustes van desde modificación a la definición de caso, ya no podemos circunscribirnos, por ejemplo, a Wuhan, sino que tendrá que ser todo caso que haya estado en cualquier provincia de la República Popular de China, entre otros, algunas modificaciones en el laboratorio, otras modificaciones o agregados, sino que es comunicación de riesgos, estamos preparados para eso, para poder mantener informada a la población y otros. Muchas gracias, doctor, por ampliarnos esta información, es así como nosotros continuamos dándoles detalles sobre el trabajo que están realizando, en este caso, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con otras instituciones, para poder prevenir esta enfermedad, que afortunadamente en Guatemala no se ha dado ningún caso, pero de igual forma nosotros se lo vamos a conocer. Con esto regreso al set principal. Excelente, Ligia, muchas gracias.